Fíjese, le quiero agradecer al diputado federal José Luis Obando Patrón, él es diputado federal por el Partido de Acción Nacional, diputado del estado de Baja California, paisano del secretario de Gobernación, y el diputado José Luis Obando es presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Diputado José Luis, primero que nada, pues nuestro pésame a nombre de los directivos, los dueños de esta empresa y sus servidores que trabajamos en este noticiario, por fallecimiento, creo que de un hombre, pues, de accionar eficiente y de manera muy discreta en su cargo, lamentablemente hoy fallece un elemento importante para su partido, diputado. Sí, Raimundo, buenas tardes. Sí, lamentablemente, como ya lo sabe tu auditorio, pues, acabamos de sufrir los mexicanos la pérdida de un importante colaborador del presidente Calderón, el secretario Francisco Blake, era además de ser un gran bajacaliforniano, un gran mexicano, y todos estamos en este momento consternados por la muerte y, por supuesto, acompañamos en el dolor a su esposa, a su esposa y a sus hijos. Oiga, debe ser un golpe brutal para el gobierno federal. Hace unos días, en el estado de Michoacán, desafortunadamente, falleció otro elemento destacado, no de esta magnitud en el rango político, en el nivel político, porque un presidente municipal que coordinaba a los presidentes municipales de Michoacán, vaya, son dos bajas muy fuertes, en específico la que se da hoy, creo que es algo que simbra no solamente a la clase política, sino prácticamente a todo el país. Usted, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ¿qué se tendría que hacer, diputado? Porque ya son dos ocasiones, desafortunadamente, que mueren dos secretarios de gobernación en este sexenio por fallas de aeronaves, diputado. Bueno, pues de entrada, lo que estaremos nosotros primero haciendo es esperar los resultados del proceso de investigación para conocer los detalles de qué fue lo que originó la caída del helicóptero en donde viajaba el secretario Blake. Y es importante resaltar que iba en cumplimiento de su deber, que como buen funcionario que era, se trasladaba a atender una encomienda del presidente. Pues es importante que las mexicanas y los mexicanos sepan que acompañamos, además de a su familia en el dolor, pues estamos seguros de que como era Francisco Blake, hay que seguir trabajando cada día más fuerte para entregar buenas cuentas. Creo que debemos reflexionar todos en este momento, que lo que nos debe unir debe ser más fuerte de lo que nos divide, y debemos seguir adelante en el trabajo para darle a nuestros hijos un mejor México para todos. Oiga, un hombre destacado, paisano suyo, destacado allá en su tierra de Baja California, una pérdida irreparable, no solamente para el país, creo que de manera muy sentida y en específico para los bajacalifornianos, porque además el secretario Francisco Blake tenía, pues se le veía con buenos ojos para otras situaciones más adelante en un futuro, así que es una pérdida lamentable para los bajacalifornianos, diputado. Claro, por supuesto, el secretario Blake, pues había sido un destacado panista en Baja California en especial, fue regidor en su ayuntamiento, en Tijuana, su natal Tijuana, en el ayuntamiento de Tijuana, también fue diputado local, coordinador de los diputados locales de Baja California, como lo saben todos, fue diputado federal, compañero del presidente Calderón, y pues fue secretario general de gobierno del estado en Baja California, y posteriormente secretario de gobernación en el país. Había hecho una carrera política, labrado con trabajo y con buen esfuerzo su ruta, y pues sí, por supuesto que es una gran pérdida para el estado. Oiga, una pregunta que por ahí de repente hay alguna gente, pues creo que de manera torpe, por supuesto todo mundo pensamos que fue un accidente, pero no hay indicios de que puede haber sido alguna situación de atentado, nada de eso hasta que se deslinden las investigaciones, se deslinden. Hay que ser muy cuidadosos con el tema porque creo que los mexicanos merecen el respecto de que sea una investigación seria, los familiares también del secretario, por supuesto que están esperando los resultados de estas investigaciones. Más allá del clima que se vive en algunos lugares de nuestro país, en donde hay grandes debates y grandes problemas que tenemos que ir resolviendo, creo que en momentos como este tenemos que enfriar la cabeza, tenemos que ser institucionales todos esperando y exigiendo que las instituciones nos den resultados, y habrá que tener la prudencia de simple y sencillamente esperar los resultados de la investigación. Creo que al final del camino, por lo que hemos recabado de información, pues lo que sí hace falta es revisar a detalle qué es lo que está pasando ahí con los equipos de vuelo de los funcionarios, creo que estos momentos son para que dejemos esos debates de estériles de que a veces regateamos, incluso aquí mismo en cámara, que se le invierta recursos a herramientas de trabajo tan indispensables como lo pueden ser las aeronaves de los funcionarios. Creo que este es un momento para reflexionar de que no vale la pena el regatear ese tipo de temas. Y la verdad tiene mucha razón, ese iba a ser el final de mi entrevista con usted, esa pregunta creo que es necesario que se dé, ahora sí que, una barrida a todas estas, son chatarras, 25 años, estará de acuerdo diputado, en algunas ocasiones, le ha tocado viajar a usted o a nosotros en esas mismas aeronaves, así que a cualquiera nos puede pasar, así que creo que es una, creo que con eso cerramos pues esta entrevista. Le quiero agradecer diputado Facilizo Bando, diputado federal por el Partido de Acción Nacional, diputado por el Estado de Baja California, paisano, del Secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Diputado, estaremos en comunicación. Gracias, Raimundo, saludos. Gracias.